Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo recorrido de mi canal Yo ando en la cocinadera, como se pueden dar cuenta ahí pero no quiero perder la oportunidad de mencionarles que hoy traemos un recorrido a petición de una suscriptora Martica que me estuvo comentando que quería conocer sobre el área de jardinería bueno, el día de hoy te traigo esa área y ahí vas a conocer qué productos hay ya a modo más completo, a modo más, digamos, más específico yo te traigo hoy ese video, espero que lo disfrutes, que te quedes hasta el final de este interesante video y bueno, aquí me está moviendo un poquito la cámara porque estoy con una sola mano, no tengo el estabilizador pero bueno chicas, espero que les encante este video que está hecho con mucho cariño para todos ustedes que lo disfruten hasta el final y que por supuesto me regales ese like, te suscribas si aún no lo has hecho y bueno, vamos a comenzar el recorrido mientras se frita esto ustedes van viendo las cositas nuevas que hay de novedades en jardinería gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias a todos por estar conectados aquí en este canal y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comencemos bueno chicas, y miren lo que encontré a 12 mil pesos se ve bastante interesante esta espátula muy de buena calidad de Oneida Oneida, no sé miren este como medidor a un precio de 18 mil pesos esta taza medidora de Rama Designs es de vidrio es bastante interesante esta tacita por acá también encontré estas luces a 18 mil pesos este cable de luces como con unas hojitas adentro que se ve bastante bonito, bastante interesante y miren acá abajo estas a 18 mil pesos en colores rosadita, amarilla, azul se ven muy lindas estas lucecitas miren por acá las alcaparras y las aizaitunas que encontré a 4 mil pesos chicas acá en la tienda también miren el pelador que estuve encontrando acá también en la tienda a 10 mil pesos de Rama Designs se ve de muy buena calidad también una suscriptora me estuvo preguntando que quería que le mostrara la parte de jardinería y miren, a 8 mil pesos estas lindas y prácticas palas para que puedas armar tu jardinería miren esto es como una escoba grande que encuentras acá también en la tienda para que hagas tu jardín bien lindo a 16 mil pesos un rastrillo para hojas de esta marca Schmidt también lo consigues acá en la tienda por acá también miren púas de resistencia acá también las encuentras estas púas son precio de 10 mil pesos para aves y animalitos por acá 10 mil pesos miren este set de 3 palitas y raspadores y miren esta otra como picador es como para picar las hojitas como una tijera a 14 mil pesos a 6 mil pesos también lo encuentras acá miren por acá 18 mil pesos también esta como tijera gigante para que armes tu una podadora para que armes tu jardín miren todo lo que hay en jardín miren estas palas grandes muy chéveres que encontré también acá en la tienda a 16 mil pesos para que puedas arar la tierra aquí encuentras de todo aquí ya en tu tienda favorita miren acá este wheat picker que es como para hacer hoyos y como para desencrustar como maleza algo así que tengas mirenlo ahí ahí lo pueden ver es como un desencrustador de maleza algo así miren a 8 mil pesos este como esta pasta o esta grama artificial el pasto o grama artificial como le digan en tu ciudad y por aquí encuentras de varios modelos también muchas cosas chéveres miren por acá 5 mil pesos estas como para las llaves por acá también encuentras a 8 mil pesos la válvula de cierre bueno estas hay variedad en estas válvulas también y bueno acá encuentras de todo para jardinería miren esta como grama para colocar en la grama está muy chévere un toldo por decirlo así mirenlo muy bueno a 10 mil pesos para que hagas tus para que pues siembres las maticas que quieras ahí miren por acá esto que encontré esto está muy chévere como un caminito decorativo e imitación piedra a 14 mil pesos creo que dice ahí chicas si ustedes leen mejor que yo me dejan ahí en los comentarios por acá encontré también miren este borde para jardín a 16 mil pesos bastante interesante que también se ve este borde hay en verde hay en café miren por acá también estos como botecitos para hacerlas colocar las semillas y miren este spray para que puedas a 14 mil pesos botes para que puedas regar las plantas miren por acá estas conexiones que hay acá miren esta otra bueno es que hay una cantidad cantidad de cosas para jardinería bastante interesante miren este otro spray creo que este de la marca scroover clean si acá está miren lo que espectacular a 12 mil pesos por acá mi esposito me estaba ayudando este sprayer profesional muy chévere ajustable entonces me parece bastante interesante miren por acá la manguera extensible de jardín esta no le vi como el precio pero bueno acá hay de todo miren estos potecitos o estas macetitas para que coloques todas las maticas que quieras o las plantitas miren la bolsa de crecimiento a 16 mil pesos también por acá está otra bolsita a 5 mil con otro tipo de material y bueno es que acá encuentras miren chicas y chicos de todo por aquí les hago un paneo y miren por acá estas a 14 mil pesos estas como jarritas muy lindas para regar tus florecitas y de estas hay variadas ya yo se las he mostrado anteriormente miren estas a 16 pero para que ustedes vean que acá en la zona de jardinería encuentran de todo de todo para su jardín miren esto que belleza estos soportes para jardinera a 10 mil pesos hay en negro creo que hay en blanco creo que hay en doradito miren estas otras también que encuentras acá en la tienda variaditas miren las que les digo que son como colorcito bronce y blancas muy muy chéveres miren estas que son de colgar a 16 mil pesos bastante interesantes también las encuentras acá en tu tienda favorita para que puedas sembrar la florecita la plantita la bueno todo el orégano todo lo que tú quieras miren hay variedad para sembrar miren por acá estos forros a 8 mil pesos para flores lo hay en varios tamaños miren este otro a 12 bueno acá encuentras de todos los tamaños y de todos los precios miren esto también a 16 mil pesos como un soporte para ganchos también para colgar a 7 mil pesos wow es que hay variedad miren esas bicicletas bellísimas creo que están a 16 chicas ustedes ven mejor que yo porque es que no tengo las gafas puestas por acá los enrejados de plástico a 6 mil pesos de enrejados hay de todos todos los modelos todos los estilos miren estos otros por acá muy interesantes a 8 mil a 10 mil es que hay de todo para decorar miren que belleza ese como cisne como patito wow 4 dólares creo que están 16 mil pesos o sea aquí tú encuentras variedad mira estas estaquitas también que belleza y me parece que están a un super precio 18 mil pesos 16 mil pesos chicas pero no son de madera se ven de muy buena calidad está muy muy interesante y miren todo lo que hay en la zona de jardinería que no se lo pueden perder tienen que venir aquí a esta zona para que coloquen su patio espectacular miren miren esto que lindo esto suena ay no esto es una belleza miren ahí está el precio y bueno ustedes les va a encantar este tipo de campanitas miren este pajarito también hermoso a 18 mil pesos estos son como en un material como aluminio algo así bueno o metal chicas como metal miren la cantidad de cositas que encuentras acá en la tienda la verdad es que variedad en toda la tienda encuentras todo de jardinería miren las casitas para los pajaritos extra chicas extra como siempre miren las pantuflitas hermosas que conseguí aquí en la tienda que bellezas hay grises hay negras hay rosaditas hay de todos los colores no esto es una belleza chicas la verdad es que me encantaron estas pantuflas si te interesan por acá en la tienda las encuentras gracias a todas por ver mi canal por suscribirse un abrazo inmenso nos vemos en un próximo video chao 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 chao